La manera de meterse con su cerebro justo antes de la nominación. ¿De qué manera le sembraron ahí por quién votar? Karime salió hecha una furia del confesionario después de ver el video donde Ricardo dice, para Arad de la Torre estar dentro es un castigo. Quiero que siga aquí porque quiero que sufra. Algo así, ¿no? Obviamente a Karime no le gustó nada la idea. Yo siento muy sinceramente que ya tenían un video destinado para cada quien. Eso de que elige el disco que quieras y lo vas a reproducir, no se las compro porque curiosamente a la gran mayoría les tocó una historia del equipo contrario. Si no me equivoco, a Brigitte no. A ella le tocó una donde estaban hablando los tíos. A Cian le tocó que estaba hablando también tierra, ¿no? Bueno, no recuerdo, dos, tres personas les tocó que estaba alguien de su mismo cuarto. A todos los demás, casualmente, les tocó una historia que le checaba, o sea, que quedaba con el tema que ellos traían ahí con, por ejemplo, gala con gomita y o un tema del equipo contrario para poder así sembrar la espinita del rencor todavía más y influir un poquito más dentro de la situación de la nominación, ¿no? La verdad es que la producción está jugando sus cartas, pues como debe de ser, ¿no? Volvemos a lo mismo para encontrar el prota, el protagonista, el antagonista, el bueno y el malo. Como dijo también René Franco, si no me equivoco, tiene que haber un buen, un malo, un guapo y un feo, ¿no? Y tenemos de todo eso en la Casa de los Famosos de esta temporada.